Buenas gente, yo soy Maza y hoy sí vamos a hablar de un tema súper interesante que de seguro más de alguna vez en su vida se han preguntado es ¿Cuánto cuesta realmente tener una moto o llegarle a una moto al nivel de los pilotos más top del mundo de las competencias madre como el MXGP? ¿O por qué no también el Supercross? Es decir, estas máquinas que están pensadas para dar el máximo rendimiento en cada segundo Sí, pues como nosotros a los mortales sin importar el dinero, ¿no? Así que eso es lo que vamos a repasar este video ¿Cómo es realmente para llegar a estas motos que están en el pico, en la cima, en lo máximo de producción y desarrollo en componentes de carreras? Que en la mayoría de casos son cosas que ni siquiera están disponibles al público porque son específicamente para competir Y si llegamos a ver algunas cosas van llegando años después o luego meten alguna cosita en edición especial o alguna réplica Pero son componentes que no salen del equipo de carreras por mucho tiempo, así que eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy Pero algunos foros y revistas ponen que una moto top top puede costar 30 mil dólares Otros dicen que mínimo, mínimo cualquier moto de un piloto top que se te ocurra hoy en día que es pionero en una marca No baja de los 100 mil dólares, así que vamos a tratar de, con mi investigación, averiguar cuál es el precio real, cuál es el precio aproximado Eso sí, mencionando algunos puntitos antes, primero vamos a dejar de lado la investigación, el desarrollo, el preparar las piezas Los ingenieros, el trabajo que hacen porque eso sí o sí cuesta miles y miles y miles de dólares Eso lo vamos a dejar de lado, vamos a imaginarnos que las piezas ya existen porque sí, están ahí Y nosotros somos un usuario entre comillas normal que por gracia de Dios nos dieron la oportunidad de comprar las piezas Y que podamos entrar al MXGP nosotros solitos a armar nuestra moto Así que vamos a ponernos en ese hipotético caso para que nos vayamos entendiendo el video Vamos a comenzar con lo más importante y es que necesitamos una moto de base Vamos a tomar la marca que tú quieras, cualquier moto base vamos a poner un promedio que ronda los 11 mil dólares Para este video porque me gusta voy a tomar de base o de modelo una Kawasaki Acá quiero aclarar que los pilotos, les hablo de pilotos como Prado, Erlings, Gasher Es decir, a estos niveles no usan la moto que se vende al público Al contrario, ellos usan prototipos que no han salido al público Y un prototipo de estos por el desarrollo que lleva ya de por sí la pura, pura moto El puro desarrollo ya pasa los 10 mil dólares Así que eso, olvidémoslo y el hipotético caso de que tomamos una moto base Bien, suspensiones, necesitamos unas buenas suspensiones Unas de Showa, una versión Factory que solo se venda a pilotos El precio del público de estas que sí están a la venta rondan los 7 mil dólares Así que vamos a poner unas de piloto así top, top, top Juego delantero y trasero ronda los 10 mil dólares aproximadamente Vamos a basarnos en Showa, pero podría ser una WP o la marca que aquí te gusta Así que vamos, y ahora vamos con una de las cosas más importantes y es el motor Aquí sí que les voy a ir desglosando bastante bien piezas Todos los componentes que lleva, preparaciones para que la moto dé el máximo rendimiento Por supuesto, creo que es muy tonto tener que decir esto Pero siempre hay personas especiales por ahí que no comprenden que es una mera aproximación Una investigación o lo que se puede conseguir por ahí de información Porque nunca, nunca nos vamos a saber a ciencia cierta No menos que seas un ingeniero, un piloto o un mecánico de un equipo oficial de KTM o de Gas Gas Que si hay alguno por aquí, pues ¿por qué no? Pero es muy complicado saber esto, simplemente es una aproximación Así que relájense Una culata trabajada, porteada, todas las cosas que se le tengan que hacer para que dé el máximo rendimiento Hecha por los mejores ingenieros y mecánicos del mundo Rondaría 1.500 dólares solo en culata Luego vamos por un árbol de levas de alto rendimiento Que por supuesto necesitamos que todo vaya a juego 800 dólares aproximadamente según el mercado Costaría fabricar esta pieza Un sistema de admisión de lo más top que exista De los mejores sistemas de inyección Rondaría otros 1.000 dolaritos Puede ser mucho más Kit de pistón y biela forjados Fácil, fácil Otros 1.500 a 2.000 dólares Solo en estos componentes Y recuerden que todo esto es nada más para metérselo al motor Si lo que estoy viendo hacia allá es porque obviamente no me voy a recordar De todos los precios, ¿no? Así que lo puse en una lista por allá Computadora o eco Es decir, sistema eléctrico Lo que es tecnología La programación específica Los ingenieros que se necesita para programar específicamente esta computadora Para los componentes que ni siquiera existen a la venta Sino para los que ellos han creado Es un trabajo que sin duda no es nada barato Y le vamos a poner que fácil, fácil Trabajar la computadora y la programación de esta moto Puede agregar otros 1.000 dólares Poniéndolo así, baratito, baratito Sí, contar mano de obra, ensamble, etcétera, etcétera Mecánicos y todo eso Tornillos de titanio Que muchas de estas motos llevan tornillería completa en titanio Y le vamos a poner que hablando de todo esto Componentes, biela, motor Haciendo una pequeña aproximación Un motor de estas máquinas puede llegar a costar 10.000 dólares El puro motor O sea, sin contar todo el resto Ahí que vamos sumando Al final del video vamos a hacer la suma total Y por supuesto, ya con un motor modificado Necesitamos algo que termine de dar ese empujón Y ese hermoso sonido Claro, un buen escape En este caso, vamos a montar un escape de lo más top Que sería un, por ejemplo Yoshimura RS-12 Titanio, fría de carbono Fácil, fácil 1.500 dólares Un escape de estas condiciones para esta motocicleta Así que, por supuesto Hace falta unos buenos frenos para detener esta máquina Y acá creo que es más que evidente Que lo más top que podríamos llevar sería Un juego completo de disco Pinza, pastilla Lativíos o líneas como le llamen Reforzadas De acero inoxidable Es decir, muchas, muchas cosas Para que tengamos mejor frenado Fácil, fácilmente pueden llegar a ser 3.000 dólares Solo de frenos Y por supuesto El líquido de frenos Lo mejor que exista en el mundo No es solo lo que se lleva En este nivel de competencia También me gustaría aclarar Que nos estamos imaginando El hipotético caso De que solo queremos armar una moto O sea, solo la moto Y ya Que se quede ahí solita No estamos echando en cuenta Mecánicos Transporte Equipo Tráiler para moverla Equipo de piloto Repuestos Miles de cosas Que eso ya es un monedinal Que no tienen una idea Solo el simple hecho de armarla Va a ser carísimo Y saben que cada cierto número de carreras En este nivel de profesional O sea, nosotros decimos Ah, se cambia hasta que aguante Ellos Que se pase un milímetro de tolerancia Es algo ya Y no se tolera Bueno, no se tolera No valga la redundancia O sea, es imposible Que lleven piezas así Por más pequeño que sea el desgaste Y más mínimo Adiós A cambiar piezas De cientos O miles de dólares Así que no estamos teniendo en cuenta Todo eso Recuerden Vamos a seguir con otras piezas Que aunque no Se tienen muy en cuenta También están ahí Suman y son importantes Acá voy a hacer como una pequeña Resumen Y voy a agregar varias Como por ejemplo Las tijas Que se usan triples Con un sistema progresivo De suspensión Lo que sujeta La suspensión delantera Para que lo entiendan Piezas de fibra de carbono Como protectores de discos Algunos llevan tanques completos De fibra de carbono Tenemos también Rines reforzados La mayoría lleva Excel Gomas Muses Tenemos siempre de la mejor calidad Que se cambian cada cierto tiempo Vamos a ponerle aquí Que dependiendo Que tanto titanio Que tanto carbono lleves Que tanto desarrolla Etcétera Vamos a sumarle Fácil fácil En extras Manillar Puños Todo el resto de la moto Otros 10 mil dolaritos Y una moto Para correr al nivel De MXGP Solo una moto Es decir La moto Y ya Sin ayuda Sin equipo Sin repuestos Sin nada Según mis cálculos Está costando Entre 50 mil Y 65 mil dólares Esa es una cosa Increíble gente Es una cantidad de dinero Brutal Por una máquina Y nosotros ya Nos duele pagar 12 mil Por la que sale al público Ahora les digo Imagínense la diferencia De una moto de esas Con una de las que se venden En agencia O sea es brutal Aún así Considero que ni siquiera Las ediciones especiales Como una SR O una Factory Le llegan a las motos De los pilotos Así que ahí se los dejo Es como comparemos Un auto deportivo De calle Con un Formula 1 No siempre va a ir Adelante en tecnología Así que ¿Qué les parece? Coméntenme si se lo imaginaban Pensaban que era más Pensaban que era mucho menos Y esto tengan en cuenta Que es una moto Imagínense ustedes Ser un equipo Como Monster O como Kawasaki Que tienen No sé 2, 3, 4, 5 15 pilotos Corriendo en distintas categorías Y cada uno Con dos o tres motos Es una cosa brutal La de dinero Que se necesita Para mantener este deporte Tan lindo Así que Yo soy Más Acá todas mis redes sociales En Facebook Instagram Sígueme Porque cada una Publico cositas distintas Temas como este Y más interesantes Y más que si Nos vemos en el próximo video Adiós Pau 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 Pauly Pauly